El balance es muy bueno, muy positivo, hemos tenido muy buena convocatoria por parte de los remiseros que están trabajando aquí en la ciudad y tuvimos un buen apoyo del gobierno municipal porque han ido casi todas las autoridades el intendente, el presidente del honorario del consejo de liberantes, secretario, el director de tránsito, entre otras personalidades importantes de la municipalidad. ¿Y en referencia al propietario de Remis, al chofer de Remis, también asistieron y acompañaron, como decía Mario, en un porcentaje grande? Sí, gracias a Dios no creíamos que había tantos remiseros, es la realidad. Pero fueron muchos remiseros, no solamente de Marco Juárez, vinieron de Río Tercero, vinieron de Córdoba, vino gente de Corral de Bustos también, los vino a acompañar. Fue algo lindo, algo lindo porque entendieron el mensaje de que unidos podemos hacer muchas cosas. Eso fue muy importante para la parte de Remis, que es lo que nos interesa a nosotros, es poner un poco el Remis donde tiene que estar. Mario, en la previa y antes de esta cena hablábamos sobre el evento, que era muy importante, como dice aquí el compañero Daniel, pero ¿qué es lo que significa a partir de esta cena y a partir de este evento y de la oficialización del sindicato de Remis de Marcos Juárez? Lo importante de todo esto, la convocatoria ha sido muy buena y creemos, casi te diría que estamos convencidos que vamos a conseguir mucho más apoyo de los compañeros remiseros, ya sean choferes o permisionarios, porque hemos demostrado que estamos trabajando muy seriamente, la municipalidad está al tanto de eso, se ha dado cuenta hace rato que estamos trabajando seriamente para organizar de una manera definitiva el sistema y que todos salgamos beneficiados, choferes, permisionarios, agencieros y principalmente el usuario, que en este momento no hay mucho trabajo porque aparentemente el viaje no sale tan barato, pero lamentablemente no se puede por menos. Pero queremos ver que todos salgamos beneficiados en todo esto. Y como te digo, creemos que vamos a lograr mucho más apoyo para que trabajando en conjunto salgan todas las cosas bien. Nosotros fuimos nombrados como comisión normalizadora. Eso depende del sindicato de Córdoba si va a tener que formarse una comisión con cargos definidos. Creemos que por el momento no. Esta misma experiencia se está haciendo en Río Tercero. En Río Tercero también ha sido nombrado una comisión normalizadora. Y en Río Tercero tienen los mismos problemas que nosotros. O sea, las mismas metas fijadas para limar y arreglar, acomodarlo. Igual que nosotros están. Entonces por eso también el sindicato de Córdoba en Río Tercero también nombró una comisión normalizadora, que también son 5 o 6 muchachos que están trabajando igual que nosotros. Daniel, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora después de este evento? Y ahora es un poco pedir a los compañeros remisores que nos acompañen. Yo creo que esa es la base principal, el objetivo principal es que nos acompañen. Porque juntos nos hace un poco más fuertes pedir por lo que realmente queremos y necesitamos. Nosotros necesitamos el apoyo de los remiseros de Marcos Juárez, de la zona también, nos han llamado de Corral de Gusto. Casualmente creo que la semana que viene tenemos que dar una charla ya sobre lo que estuvimos haciendo. Pero acá el único beneficiado es el remisero, que se arrime, que no tenga vergüenza, que dé algo de apoyo a nosotros, que dé una idea que es muy importante. Para nosotros las ideas de ellos son muy importantes, que se arrimen, que no tengan miedo, de que esto va a ser bien para todos, no va a ser para 4 o 5. El bien es para todo, tanto para lo de Marcos Juárez como para lo de la zona, va a ser bien para todo esto. ¿Cuántos socios tiene o cuántos afiliados tiene el sindicato de Marcos Juárez ya? Y en este momento desde que arrancamos somos alrededor de 30 personas, pero el objetivo es nuclearlos a todos. ¿No se incrementó el viernes con la del evento? No, no hubo tiempo para afiliar a nadie, pero una de las primeras cosas que vamos a hacer es buscar afiliaciones para hacernos más fuertes y como te decía Daniel, necesitamos que nos aporten ideas porque no todos pensamos lo mismo, gracias a Dios, entonces siempre alguien tiene alguna buena idea para llevarla adelante. Y bueno, vamos a trabajar con el tema de que ahora nos van a llegar los folletos para las vacaciones, las colinas de vacaciones que hay en Córdoba, hay una compañía de seguro de nombre Escudo que es muy importante, en Córdoba todos los remises trabajan con esa compañía y el precio es notablemente inferior a lo que estamos pagando acá, así que tenemos que ir armando todo ese trabajo, por eso necesitamos gente que se acople al trabajo que estamos haciendo nosotros. Creemos que vamos a tener una buena respuesta. ¿Con quién tiene que comunicarse el chofer de Remis o el propietario de Remis que quiera acercarse al sindicato? ¿Hay alguna dirección física? No, no, estamos buscando un local para establecernos definitivamente, pero con cualquiera de nosotros, estamos todo el día en la calle, con cualquiera de los 4 o 5 que conformamos la comisión, se pueden arrimar y hablar, estamos para eso justamente.